jajaja ay 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 miren oh my god miren les estoy tomando un videito de como se puso el tiempo aquí en hora oh my god vete melico miren deje voltea miren como esta la lluvia bien exagerada no hombre jajajaja ahora esta el boni para el conejillo miren nomas que tormenta tan fuerte se vino es una lluvia demasiado fuerte oh my god miren mis flores las tuve que poner en la mesita todas porque dije no se van a caer oh my god miren nomas ya esta todo mojado miren nomas es el Tormenton miren nomas por Dios oh my god híjole es mucho el viento que esta haciendo uy ay ay miren nomas por Dios oh my goodness Miren para allá donde tengo Allá, miren Miren mi salita de agua Nos volvimos a cerrar la paraguas Porque está bien fuerte Oh my god Miren nomás, segunda en diez atrás Teníamos alberta y miren Porque hizo mucho calor y ahorita Miren el tormentón que está haciendo Oh my goodness Miren nomás como el pino que está tan Tan pesado Miren nomás, a ver Ashley Hay hambre Ay no hay cheto Tiene miedo Miren nomás el tormentón Van a caer Miren hasta la basura No Evelyn, vete mami Toda la basura se me recó Miren se como Se subió mi mesa Miren Todas las flores en ahí Dije no, me la daba el viento allá arriba Oh no hombre, si es mucho el agua Bueno Lo que es fin de semana Verdad Miren nomás Miren nomás el tormentón tan grande Miren, miren nomás Miren nomás La naturaleza Parece que estamos en México Cuando llega así al agua bien fuerte Es Miami Miren aquí Oregón está bien loco Hace día se hizo un calor Hice unos días de calor Según porque entró el verano Y miren De repente Tienen toda la semana Briseando Toda Tenía este Briseando toda la semana Pero no así Día llovido tan fuerte Así Con viento no Así no Miren Un participante frío Tengo mucho frío A ver si ahorita voy a hacerme un atole calientito Mira nomás Evelyn Vente mami Agüita Si Ya quieren chocolate del agua Estos niños Como ven Sintieron frío Y si Este al aire viene heladísimo Aquí en Oregon Yo vivo aquí en Harvard Oregon Y verdad que siempre me fascina Porque Hace calor unos días Y otro día ya se viene el frío Otra vez El viento Que hay estos lluviecitos bien ricas Bueno Cuídense Muchos Feliz sábado para todos Feliz tarde Besos Bye